Hola a todos, como ya sabéis lo mío es el fútbol, pero ahora estoy aquí para hablaros de otra cosa distinta y muy importante. Nuestra sociedad está cambiando, vivimos en una era digital y nuestro día a día se desarrolla en gran medida de forma virtual en el ciberespacio. Esta nueva dimensión ofrece unas grandes posibilidades, pero también representa riesgos que no debemos olvidar. Es por esto que la Guardia Civil y yo, como padrino de esta nueva edición de la Ciberliga, queremos ayudaros a mejorar vuestra formación en ciberseguridad y os invitamos a participar en la quinta edición de la Ciberliga. ¿Aceptáis el reto? ¿Aceptáis el reto? Miles de estudiantes como tú ya lo han hecho en las ediciones anteriores. Todos ellos ya han tenido la oportunidad de conocer a través de esta divertida cibercompetición lo que la ciberseguridad ofrece para tu futuro personal y profesional. Queremos ayudarte a mejorar tu formación y queremos hacerlo de la forma más divertida. Así que si eres estudiante universitario o de formación profesional, únete a nosotros y acepta el reto de participar en la Ciberliga de la Guardia Civil. Te estamos esperando. En esta nueva edición volveremos a sorprender. ¡Suscríbete al canal!